El Grupo de Enfermería de la Sociedad Valenciana de Reumatología ha organizado la quinta jornada de enfermería de reumatología de la Comunidad Valenciana. Una especialidad que es poco conocida como la reumatología para que nuestros compañeros les podamos ayudar en su trabajo del día a día cuando se encuentren con pacientes reumáticos y por otra parte dar a conocer el trabajo que estamos realizando las enfermeras de reumatología, principalmente en las consultas de enfermería. La implicación de la enfermería en la consulta de reumatología es fundamental para que el paciente aprenda a llevar un adecuado control de su patología crónica. Son enfermedades que si tú no las controlas pueden cursar con discapacidad el paciente. Entonces es muy importante que el paciente aprenda a conocer la enfermedad y a saber manejarla. Entonces eso es un trabajo de educación que es lo que se hace en las consultas de enfermería. Es el nexe fundamental entre la clínica, entre las sintomatologías y entre lo que son los cuidados de la enfermería davant de ese paciente. Es también primordial que el paciente asuma su enfermedad, que la incluya en su día a día y que quiera tomar parte en su manejo. La celebración de estas jornadas permite la puesta en común de los avances científicos para un mayor conocimiento de la especialidad. La investigación tiene que estar siempre basada en un registro de todo lo que se hace. Las aportaciones que hacen las enfermeras tienen que estar registradas para poder investigar y por lo tanto toda la investigación tiene que estar centrada en evidencia científica y esa evidencia científica la dan los profesionales con sus buenos registros. Es un campo a descubrir, a trabajar y a investigar. Se está investigando cuál es la calidad de vida de este tipo de pacientes, cómo poder mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes desde que haya una funcionalidad lo mejor posible. A esta quinta jornada de enfermería de reumatología de la Comunidad Valenciana han asistido más de 130 profesionales de enfermería reumatológica y de otras especialidades, así como un considerable número de estudiantes de enfermería de la Comunidad.